Al momento que creáis que algo no tiene sentido, es que estaréis en un juego de Pokémon donde la lógica no existe. Y dando este aviso, comenzaremos este gameplay de Pokémon. Donde vuestro cerebro probablemente explote ante ciertas experiencias. ¡HARDCORE! 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 ¡Muy buenas a todos! Esto es Pokémon de edición cristal. Creado en 2001 y pertenece a la segunda generación. Es un juego bastante completo a diferencia de Pokémon oro y Pokémon cristal. Y contiene diferentes Pokémon de estas ediciones. Juego este juego por nostalgia y por toda esa gente que seguramente haya querido jugar este juego. Porque este juego merece la pena jugarlo ya que es una obra maestra. Lo primero que quiero deciros es que los iniciales no van a ser Chicorita, Hacienda Quill y Totoday. Porque todo esto está randomizado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos podemos encontrar hasta un Kindra en la hierba. Nos podemos encontrar un Whopper que pueda usar puño fuego. Nos podemos encontrar cualquier cosa. Por lo que no me voy a liar más. Juego nuevo. ¿Es un chico o una chica? ¿Soy una chica? Ok, no. Soy un chico. ¿Qué? ¿Me despertaste? ¿Te importaría decirme la hora? Ahora son las... Las... Uy... Las cinco del mediodía. Sí. ¿Cuántos minutos? Treinta y dos. ¡Guau! Treinta y dos minutos. Cinco treinta y dos días. ¡Caray! Me he quedado dormido. Uy, pues usted sí que duerme mucho. ¡Oh! Es el profesor Oak. Hola, perdona por la espera. Estás en el mundo de los Pokémon. Eh... Perdón. Por no haberme dado cuenta. Porque estoy jugando un juego de Pokémon y es obvio que iba a estar en un mundo Pokémon. Me llamo Oak. Pero me llamaba un profesor Pokémon. Mira, un es Mochum. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Oh, perdón por haberme dado cuenta. Creí que eran Digimon. La gente de los Pokémon conviven ayudándose unos a los otros. Hay Pokémon que no hacen eso, pero bueno. Algunos juegan con los Pokémon, otros luchan con ellos. Mejor voy a pasar este diálogo porque ya lo sabéis de memoria. A ver... Ese soy yo. Vale. Pues... Me voy a llamar... Manolo. Minúsculas, por favor. Ajá. Genial. Y mi rival no sé qué nombre ponerle, así que... Me da igual. Eh... Manolo, prepárate. Tu propia victoria Pokémon está a punto de empezar. Te divertirás y te enfrentarás a nudos desafíos. Sí, ya es un nudo desafío. Cuando hacieras a Pokémon. No. Porque hasta el primer líder nos puede dar una mente terremoto. O gallo hielo, o yo qué sé. Así que esto va a ser muy divertido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Manolo! Nuestro vecino, el profesor de él, te estaba buscando. Supongo que sea nuestra madre. Y... Dijo que quería que le hicieras un favor. ¡Uy! ¡Qué tipo de favor! ¡Ah! ¡Casi se me olvida! Ya he traído tu Poké Gear del taller. ¡Aquí tienes! ¡Manolo recibió Poké Gear! ¿El Poké Gear o solo Poké Gear? El básico para ser un buen entrenador. ¿Cómo puedes depender de un cachivache para ser un buen entrenador? ¡Ah! Falta el día de la semana. No olvides ponerlo. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. ¿Martes? ¿Es horario de verano? Sí. 5.34 pm. ¿Correcto? Vuelve a casa para cambiar de hora en el reloj. ¿Y por qué no lo haces tú, mamá? ¿Por qué no lo haces tú? Por cierto. ¿Sabes cómo usar el teléfono? ¡Uy! ¡Qué pregunta más tonta! No sé cómo se usa un teléfono. Le voy a decir que sí. ¿Recuerdas que hay que encender el Poké Gear y elegir el teléfono? Los números se sacan en la memoria. Elige el nombre que quieras. ¿No te parece estupendo? Mmm, sí. Me parece muy estupendo. Y esto es nuestra casa. Y este es el pueblo... Primavera. El pueblo donde sombran vientos de un nuevo amanecer. Yo creí que era donde la sangre altera, pero bueno. Vamos a ver el Poké Gear. Voy a llamar a mamá para rodearla. ¿Diga? Oh, hola Manolo. ¿Dónde estaba esperando el profesor Elm? Eh... Mamá. Qué... Gorde. O... Qué cortante eres. ¿Qué es el que hace mirando ahí? Creo que si no me equivoco era el rival, pero... Meh. Manolo. Aquí estás. Tengo que pedirte un favor. No quiero que sea un favor sexual. Estoy llevando una nueva investigación Pokémon en este momento. Me preguntaba si podrías ayudarme, Manolo. Mira. Estoy preparando el discurso que daré en una conferencia. Pero hay algunas cosas que todavía no llego a comprender. ¿Como qué? ¿Porque el cielo es de color azul o por qué? Bueno. Necesito que cuides de un Pokémon que captura hace poco. Sí. Gracias, Manolo. No sabes cuándo te lo agradezco. Cuando haga públicos mis hallazgos, hablemos ahondado un poco más en los misterios que rodea a los Pokémon. Con toda seguridad. Ah. Oh, vaya. Tengo un Gmail. Mmm... Ajá. Vale. Eh. Escucha. Conozco a alguien llamado Señor Pokémon. Uy, co-digitar ese nombre. Investiga cosas extrañas y le entusus... Entus... Ay, perdón. Entusiasman sus descubrimientos. Bueno. Me ha enviado un Gmail diciendo que está pasando algo. Es intrigante, pero estamos ocupados con investigación. Espera. Ya sé. Manolo, ¿puedes ir por nosotros? Eh... No me han negociado caído, pero bueno. Quiero que incluso uno de los Pokémon que hay dentro de la espalda. Esos Pokémon nunca han tenido un compañero, Manolo. Eh... No serán... Ofensivos. Venga, elige. Veamos qué Pokémon hay por aquí. Lol, un Golbat. ¿Quieres algo el Bat? Mejor voy a mirar... Quienes son los otros dos. Un Chincho. No es mala elección. Pero otro de los detalles que tiene este Pokémon Cristal es que... Si... Chincho puede ser de cualquier elemento. Puede ser hasta la lucha dragón, por dar un... Ejemplo. Y tiene movimientos que... Como dije anteriormente... Puede aprender... Uy, menos eso. Mmm... Ehm... Es una elección bastante difícil. Así que... Escogeré a Golbat. ¿Por qué no? Esto es algo letra husa, así que... Quiero un Pokémon rápido. Yo creo que es un Pokémon genial. Bueno, lo recibió a Golbat. Un Pokémon toca pelotas. Ehm... Le pondría bote, pero... Sí, le pondré bote. Le llamaré... Dart. Como le llaman mis Pokémon veneno. Dart... No he sacado el Fire Emblem ni nada de ese, pero... Me gusta ese nombre. El señor Pokémon vive un poco más allá del Cerezo. La próxima ciudad. Es casi una gruta directa, así que no tiene pérdida. Pero por si acaso, aquí tienes mi... Número de móvil. Llámame si puedo creer algo. Manolo, anoto el número de... Ehm... Si tu Pokémon es tan dañado, debes curarlo con esta máquina. Úsala siempre que quieras. Mmm... Vale. Manolo, cuento contigo. Ok... Eh... ¿Qué hace usted? Manolo, quiero que tengas esto por el mercado. Eh... Entonces nos has escuchado. Este tío nos ha escuchado. Es un cotilla. Solo somos todos, así que siempre estamos ocupados. Es un cotilla. Seas quien seas. Y se sigue mirando. Mmm... Así que este es el famoso laboratorio Pokémon de Elm. ¿Qué estás mirando? Eh... Esa no es forma de tratarme. Puto crío de mierda. Bueno... Ruta 29. A ver qué nos aguarda por aquí. Voy a hablar con este. Los Pokémon se esconden en la hierba. Nadie sabe cuándo salen. Eh... Me da miedo. A lo mejor no sale hasta Slenderman. Un Clefable. Mmm... A ver qué ataques tienes. Uh... Rayo hielo, triple patada y velocidad extrema. No está mal. Probaré triple patada. Un cílago que da patadas. Es muy efectivo. Vale. Este que es el Clefable de tipo normal. Nos viene bien. Bueno, sigamos a ver qué nos depara por aquí. Estoy por usar repelentes para pasar antes del juego. Pero... Necesito la experiencia. Otro que el Clefable. Yo mejor me voy. Sí. Mejor me voy de aquí. Y bueno, este juego supongo que llevará su tiempo a completarlo. Y... Será... Divertido. Intentará que sea divertido en la medida del posible. Porque seguramente nos encontraremos cosas paranormales. Qué pesado es el Clefable. No quiero luchar contra usted. Ni siquiera tengo pokeballs para ataparlo. A ver si nos sale algo diferente. Otro Clefable. Qué pesado. Lárgate. Ya no te quiero. Tú sí me quieres, pero yo a ti no te quiero. Así que... Me voy por aquí. Uy, ¿y este? Que yo descansar un poco. Así como guardé la partida. Uy, ni que fuese sao. Uy, ¿este... Chaval? ¿Cómo están tus pokémons? Si estás débil, si no puedes luchar, no te vas a seguir la hierba. Uy, buen consejo. No, yo lamentablemente no soy novato. Ah, bueno. Sabes por dónde tengo que ir. Tengo que ir por aquí. Y te va a entiarme. Ah, no me salgas Clefable. No te quiero. Oh, un Kindra. ¿Qué coño hace un Kindra en el agua? Digo, el aire. Como la hierba. No te quiero. Voy a usar gallo hielo. Ah, también después de este combate tengo que ver qué... Lol, picotazo venenoso. Tengo que ver de qué tipo es mi Golbat. Bien, un golpe crítico. Kindra debió ser de tipo normal. o al roca o no sé Darth ha aprendido persecución que chachi a ver Pokémon estado tipo planta ataque 15 reversa 14 no está mal Golbat bueno vamos por aquí a ver si nos encontramos hasta un legendario podemos encontrarnos aquí las hierbas ya me da miedo pensar quién es el simpon de este juego un arbolito una valla no es muy bien la valla del juego voy a comprar mucha leche estoy esperando a que los Pokémon que aparezcan solo por la noche ok y usted señorita que tiene que decirme ves esos centros da miedo saltarlos pero puedes ir al pueblo de primavera sin pasar por la hierba he venido de ahí así que no tengo miedo ni me voy a romper la pierna ni nada por el estilo ciudad cerezo voy a comprar Poké Balls primero ya que se quita pues es interesante hola que deseas comprar ah no tiene Poké Balls no no tiene pero voy a comprar dos pociones nunca vi de mal tener dos pociones de malo hasta luego tendré que ir directamente por aquí o espera voy a ver aquí aquí era casa del guía ah voy a hablar con este señor en verdad es hace poco ¿verdad? estoy seguro está bien todo el mundo es robado alguna vez eso es cierto nadie se ha aprendido si quieres te puedo enseñar algunas cosas uy voy a mal pensar en ello pero me da igual de acuerdo sígueme esto es un centro Pokémon aquí curan a tus Pokémon vas a necesitar mucho de ellos así que es mejor conocerlos bien eh al menos no cobran es una suerte que los centros Pokémon no te cobren porque si no esto es una tienda Pokémon hay Pokémon para capturar Pokémon salvajes y otras muchas cosas ahí no hay nada ahí no hay Pokémon ustedes me están mintiendo la Guta 30 está por aquí en ella luchan por los los entrenadores con sus queridos Pokémon ni que fuese la única como puedes ver esto es el mar algunos Pokémon solo viven en el agua eh ya me da miedo pensando que nos vamos a encontrar en el agua y esta es su casa ¿no? llegamos esta es mi casa no estoy por tu compañía déjame que te dé un pequeño regalo tarjeta mapa ahora el Pokéngel de Maduro tiene un mapa el Pokéngel será más útil cuando hallarás tarjetas mucha suerte en tu aventura pues si nos ha venido bastante bien la tarjeta mapa a ver qué hay en esta casa ¿quieres saber si vale solo con los Pokémon? pues vete a los girases Pokémon donde yo te gana muchas medallas ay no me diga usted bueno vamos por aquí fruta 30 eeeh cae por aquí un Genial eeeh quiero capturar a la Genial voy a ver voy a usar voy a usar voy a usar voy a usar melecrea extrema bien le ha dado no rimo ouch voy a usar voy a usar guayo y hielo para ver de qué tipo puede ser ya que hielo hace súper crítico a muchos tipos un golpe crítico no muy efectivo eeeh me hace pensar me hace pensar que Genial es tipo hielo y aquí que hay otro nombre de estos sus Pokémon comen vallas pues que van a comer galletas o qué mi Pokémon se curó comer una valla te daré una muchas gracias por su generosidad señor busca vallas en los árboles son muy fáciles de encontrar okey aquí hay una y si hay su árbol me da igual cuando lo tuvo valla vamos por aquí a ver este objeto vamos a poner este objeto antídoto mmm puede irnos bien ya que hay hay Pokémon que venenan al principio y aquí cuando almizado puede haber cualquier cosa un Croconew a ver usaré triple patada porque algo me dice que es débil el tipo de lucha hay falla porque eres un morciélago como vas a dar patadas a luchar con Crocice esta vez acierta por favor eeeh ouch ese sonido creo que me voy de aquí si 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 esto pinta feo ui esto veo patata placaje que es un gran combate déjame en pa eeeh vale vale como que si veo patata sería divertido creo que aquí está la casa del tipo ese el señor Pokémon eeeh un milltank quiero un milltank y que sea como el de Blanca la tercera líder del financiero de Yoto donde supuestamente todo el mundo ha tenido problemas con milltank y su deseo y acabaron cambiando por el macho pese creo que era un dito el que tenías que cambiar pero ya no me acuerdo eeeh hueso palo uy esa vaca tira palos voy a usar rayo hielo usar tipo volador volador mmm resista el hielo y resista el hielo y a lucha eso debe ser tipo ah vale uso la baña genial pues usaré persecución a ver ah pues ahora no me han tenido ese que tipo es resiste lucha si resiste lucha eeeh yo creo que te voy a catar el espermil tampas a ver de que tipo eres si si lo haré 85 y dar sube nivel genial sigamos por aquí ah maldita sea deja de salir que quiero ir a esa casa ah un Venomot odio las polillas y los caracoles suerte que no hay pokemon caracoles pero hay una maposa que es un gastronom pero aquí no aparece usa de rayo hielo eso es un golpe carate como va a hacer golpe carate una polilla no tiene sentido uy aguante eso le dejará uno de tuve si aguanta no no es muy efectivo triple patada no es muy efectivo pues si no es si resiste lucha debe ser tipo veneno si debe ser tipo veneno en toda película debe ser tipo veneno veneno puro o alguna cosa casa del señor pokemon genial hola hola debes ser manolo el profesor el me dijo que vendrías esto es lo que quiero que examine el profesor el manolo que te vio un huevo misterioso a ver que nos sale ese huevo seguro que nos sale un legendario y monta una fiesta conozco a una pareja que tiene una guardería pokemon ellos me dijeron ese huevo como me intrigaba les mande una carta al profesor el el profesor el es la máxima autoridad en la evolución de los pokemon hasta el profesor lo reconoce si tengo razón el profesor el lo sabrá ajá si que eres manolo soy oak investigo los pokemon estaba visitando a mi viejo amigo el profesor hoy iba a ser el profesor elm pero me traleo el juego el señor pokemon hoy que estamos haciendo el recado para el profesor elm así que te esperé aquí oh que es esto un pokemon raro veamos ya veo ya entiendo porque el profesor elm te dio un pokemon para ese recado los investigadores como el profesor elm y yo somos amigos de los pokemon si dio cuenta de que cuidarías a tu pokemon con amor y cariño ah parece ser muy responsable querías ayudarme ves esta es la última versión de la pokérez eh pokérez eh yo creo que el lema de atrapalos a todos ya está desgastado porque ahora con la incorporación de la sexta generación va a haber más pokemon y no vas a completar la pokérez ni de coña a no ser que le dediques mucho tiempo yo creo que honestamente deberían dar premios o algo guarda automáticamente datos de los pokemon que hayas visto o capturado es una enciclopedia de alta tecnología manolo recibió la pokérez vea conocer todos los pokemon que puedas y completas a pokérez llevo demasiado tiempo aquí tengo que ir a la ciudad de legal por mi programa de radio manolo cuento contigo ay no puedo hacer voces estoy fatal de la garganta debido a sinusitis que no se cuando me va a recuperar pero bueno vas a ir a ver el profesor a él toma tus pokemon deberían descansar un poco muchas gracias por su hospitalidad señor pokemon o señor anónimo teléfono teléfono hola manolo menudo desastre si si es terrible que debo hacer es oh no por favor vuelve cuanto antes eeeh que le habrá pasado a este pobre hombre es un árbol frutal oye mira que vaya antídoto obtuvo vaya antídoto y le voy a equipar una valla a dark no está dark aquí está vale y sigamos ese repelente porque esto creo que va a dar para un rato si no salgo de aquí vivo por favor no se alargáis bien usaría el turbo del emulador pero meh voy ahora por abajo bien salí de eso de aquí voy a ver si en esta tienda hay repelentes lucharé contra el rival y lo dejaré todo por aquí hoy ya que quería haceros la muestra a ver repelente no no hay repelentes lamentablemente así que vamos allá uy usted el pelín rojo eh usted ha robado un pokémon tienes un pokémon en el laboratorio que desperdicio alguien como tú no escuchas lo que te digo bueno yo también tengo un buen pokémon te enseñaré de lo que hablo entonces debería tener un Venus 1 o un Chinchon digo un Chinchon un Chinchon eres un chulo puta si lo sabes envió a Sentret what the fuck en serio me envías eso eh sin comentarios entonces los pokémon no como un pokémon del laboratorio cuando tenía que ser así pero meh valio hielo todo se soluciona con gallo hielo no no eso no eso no 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 eso duele eso duele eso duele eso duele uy esto pinta mal eso pinta mal tengo patada toma eres tipo hielo eres tipo hielo y lo vas a comer con patatas fastídate nivel 8 chachi has perdido chuloputas que te voy a llamar chuloputas feliz haber ganado me llamo voy a ser el mejor entrenador de pokémon del mundo vale vale que prisas pues me parece muy bien que seas el mejor entrenador por eso del mundo si quieres serlo allá tú pero yo te voy a detener hay gente con mucho ego y no sé del asco iré por aquí porque soy hardcore la 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 a ver que nos encontramos un clefable un kindra otra cosa diferente ahhh clefable yo quiero un clefable nada nada yo quiero ir al laboratorio por aquí y ya estamos en pueblo primavera donde la sangre altera y no es primavera porque es operando dicen que ha probado un pokémon y acabo de recibir cierta información del profesor elm parece que fue un joven pelicuajo de pelo largo ¿qué? que estás enfrentado a un entrenador así entonces sí ha grabado un pokémon aquí y no fue un berusur ni un chincho y sabes como se llama chulo puta lo que ve aquí así que le voy a llamar patán patán es un patán bien así que su nombre es patán gracias por tu colaboración hasta luego manolo es terrible oh sí ¿cuál era el gran descubrimiento del señor pokémon? manolo le dio el huevo misterioso al profesor elm ¿esto? pero es un huevo de pokémon si lo es vaya al descubrimiento ¿qué? ¿el profesor Oak te dio una Pokérex? manolo es cierto es increíble es capaz de ver el potencial de un entrenador solo comidable wow manolo parece que tienes lo que hay que tener un par de huevos y parece que te llevas muy bien con los pokémon si es que les ofrezco cosas es que les ofrezco chuches y esas cosas deberías afrontar un reto de los ginases pokémon el ginase más cercano es el de ciudad mal manolo el camino hacia el campeonato será largo lo sé lo sé y este juego es especialmente largo porque están las dos regiones canto y yoto antes de partir no te olvides de ver a tu madre vale pues hablaré con mi madre y dejaré la sesión que está por hoy malolo usalas en tu aventura porque eres recibió pokémals atrapa pokémon para convertir a tu pokénex atrapa pokémon salvajes usándolas pokémon por lo voy a usar piedras malolo usó por lo pokémals en la caja de las vals y usted es un cotilla señor es un cotilla nos está escuchando bueno vamos a ver a nuestro queridísima madre que está sola wow ese pokémon es estupendo ¿de dónde lo has sacado? me ha tocado alguna caja de cereales así que te marchas de aventura pues cuenta con mi ayuda pero ¿cómo podría ayudarte? ya lo sé cuidaré tu dinero mamá se quiere quedar con mi dinero para comprar cosas en un viaje largo necesitarás dinero ¿te guardo algo de dinero? sí por favor vale yo cuidaré tu dinero ten cuidado los pokémons son tus amigos debe ser un equipo adelante vamos manolo cuentas con toda mi ayuda vale pues bueno esto ha sido pokémon cristal episodio 1 espero que os haya gustado y jugaré con cierta constancia este juego para que no os abocáis hasta la próxima hasta la próxima